Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Si te aleja el corazón Y en el silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo me voy a mí llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Yo me voy a mí llenando 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 Con tu física y tu química Con mi historia tu tía La cerveza y el tequila Y tus bocas con la piel Ya no puedo tomar Ya no puedo tomar Ya no puedo tomar Ya no puedo tomar Con el camino de día Yo me voy a mí llenando Yo me voy a mí llenando Conmigo, bailar contigo, bailar contigo una noche de luz Con tremenda boca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus sentidos aceleran a mi corazón Tus sentidos aceleran a mi corazón Querido un millón de destinos no poder tocarte Abrantarte y sentir la mecha de todo Adelando, adelando, adelando Me voy envidia, llenando esos fríos, subiendo y bajando Adelando, adelando, adelando Me voy envidia, llenando, adelando, adelando Conmigo, y sigue la miña, conmigo, antonía La cabeza y en tequila y los huecos de la vida Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, la noche ero, bailar contigo, 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 bailar cont ¡Suscríbete al canal!